El amor de mi vida a los 17 años, ¿no? Entonces, ¿tú llegabas a su casa? Champaña, flores, todo. Y entonces, ¿un caminito de velas? ¡Ay, no! Todo el camino de Acapulco a México lloré. Y juré no regresar hasta Acapulco en mi vida. ¡Gracias! 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 Estaba en el cuerno de cabezo, ¿estás contigo? Bueno, sí, hace muchos años, éramos unas chichillas. Lo que pasa es que yo andaba con Oscar a pie y a Oscar a pie andaba con Erika y no me había dicho nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.